El director de la Dirección Regional de Educación, Wilson Quevedo Ortiz, aseguró que en nuestra región San Martín existe el 25% de centros educativos que requieren de arreglos de sus infraestructuras en su totalidad, aseverando que el 100% de los estudiantes han retornado a las clases presenciales, por lo cual se viene alquilando espacios para que los alumnos tengan donde realizar sus labores académicas sin ningún tipo de inconveniente. El también docente aseguró que el arreglo de algunas instituciones educativas va a ser paulatinamente en los próximos años, donde se pretende dar nuevos ambientes para un mejor aprendizaje. En cuenta de que hay varios colegios que han sido declarados en emergencia, el gobierno central ha hecho una visita con anterioridad. Sí, efectivamente tenemos infraestructuras deterioradas, infraestructuras declaradas en emergencia, pero eso no ha significado que no tengamos al 100% la presencialidad. La región San Martín hoy podemos indicar que todos los colegios están al 100% con la presencialidad, con ese vínculo directo entre estudiantes y docentes. Para ello estamos trasladando todavía aulas de contingencia, aulas prefabricadas, estamos alquilando locales, estamos utilizando locales comunales, pero la idea es de que todos regresemos a la presencialidad. Tenemos que ir recuperando aquellos aprendizajes no logrados durante el año 2020 y 2021 y para ello es necesario ese vínculo directo entre el maestro y el estudiante. ¿Cuántos centros educativos o cuánto el porcentaje de los centros educativos se encuentran con las infraestructuras no adecuadas en la región? Te digo, tenemos un porcentaje, nunca se ha hecho una data muy real, porque si bien es cierto tenemos un censo escolar que es promovido y es difundido a partir de lo que en este caso pueden dar información los directores, que son maestros, que no tienen una aprobación técnica, pero nosotros aproximadamente tenemos un 25% de instituciones educativas que necesitarían reparación total y en eso tenemos que seguir avanzando. Hemos hecho grandes esfuerzos del gobierno regional de San Martín en esta última cuestión, pero sin embargo todavía existe la necesidad y la brecha por cubrir y vamos a seguir apostando por seguir trabajando coordinadamente con las autoridades provinciales, distritales y todos tenemos que ir movilizando para ir generando mejores condiciones de localidad para nuestros estudiantes. Rosor, usted nos habla del 25% en todo el hábito de la región San Martín. Por ejemplo, en el tema de la provincia, en lo que sería Cacatachi, Morales, Tarapoto, La Banda de Chilcayo, ¿cómo se está manejando? Sí, mira, en el caso específicamente de Cacatachi, a nivel primario, tenemos una dificultad en la cual estamos canalizando los esfuerzos para concluir con el expediente técnico de la colegio de Cacatachi. Estamos en esas gestiones para que el gobierno regional comience con los estudios de preinversión. Es un compromiso que hemos asumido con la comunidad educativa, con la presencia, en este caso, del viceministro de Gestión Institucional. Estamos ahí con una situación, hoy en día esos estudiantes están siendo atendidos por el colegio, en este caso, secundario, que a pesar de ser jornada escolar completa, lo está atendiendo. Son situaciones en las cuales, como ya lo mencioné, estamos utilizando planes de contingencia. Yo quiero indicar que desde el gobierno regional de San Martín existe la disposición para seguir trabajando en beneficio, en este caso, de los estudiantes y generando las mejores condiciones de educabilidad para nuestros niños en la región de San Martín. Quiero comprometer también a esta movilización, a los alcaldes provinciales, vitales, de reconocer el esfuerzo que están haciendo los pares de familia para que, en este caso, tengamos los planes de contingencia establecidos en cada una de las sillas. ¡Gracias!